La bronca no podía faltar. En los exteriores del diario Correo, las portátiles jugaron un debate aparte en el que no faltaron las peleas y enfrentamientos. Uno de los que se vio perjudicado es el candidato al distrito de El Tambo por Perú Libre, Carlo Curicinche, quien llegó tarde al evento. Un grupo del mate no lo dejaba pasar, por lo que hubo un conato de bronca en el que Curicinche fue acusado de agredir a una mujer. Mire las imágenes y saque sus propias conclusiones. C sonidos fuertemente husum!!! C sonido!! ¡Suscríbete al canal! Luego del trago amargo que significa aguantar todos los puyazos de los contrincantes. Sí, pero le ha dicho que espere sentado porque me parece que tres debates han sido suficientes para conocer las propuestas en el cual ha demostrado las carencias de propuestas de este señor, más bien el escandalete, hoy llama la novia, llama la mamá y esas cosas ya no tan para ese nivel. Algunos de los hechos más pintorescos fue ver al candidato Peter Candioti a bordo de un tren de esos que pasean a niños. El vehículo es el símbolo de su partido y llamó a más de uno la atención. Mientras tanto, los del trébol con su candidato César Combina armaron toda una fiesta en la que el postulante aguancayo Dimas Aliaga demostraba sus dotes musicales que animaron incluso a bailar a Katy Segovia. ¡Venga, venga, venga, venga! En el movimiento de la naranja, el llamado Padre Jorge estuvo acompañando a su candidato regional, Sosimo Cárdenas, y esta vez no pudo escapársele a la irreverente Katy. Lo que pasa es que la vez pasada lo vi con su portátil acompañando a Sosimo al debate de la cámara, me vio y se escondió usted. ¿Ah, sí? Ah, seguramente tendré miedo de algo, no creo. ¿Usted no le tiene miedo a nada? No, no, a nadie. Adiós. No tengo miedo a mis pecados, nada más. Y adiós. El único. ¿Cómo vamos con la campaña allá en Chica? Ahí viene, ahí viene, caminando, dialogando, porque el diálogo construye a las personas y eso es lo que tenemos que buscar. ¿A qué le gusta que le digan a usted, Padre Jorge o Jorge? Como guste, me gustaría que me digan Jorge, ¿no? Jorge le vamos a decir. Sí, sí, siempre, así me le llaman, ¿no? Esto es lo que me dicen todos. De esta manera se vivió la fiesta electoral en el centro de Huancayo y volverá este domingo 30 de septiembre al Parque Huamanmarca, donde las portátiles podrán ver el debate de la ART a través de pantallas gigantes instaladas allí. No, 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 no